Hola compañeros, ¿sabes lo que es el encuentro interno? Desde 1920 al 2016 han existido pocas instancias de diálogo entre los distintos estamentos. Muchas otras facultades han realizado encuentros, como física, comunicaciones, educación y trabajo social. ¿Y por qué nosotros no? Un encuentro interno es un espacio de reunión entre funcionarios, estudiantes, administrativos y académicos, cuyos objetivos son encontrarnos, dialogar y reflexionar. ¿Y cómo se llevará a cabo? Dispandremos de una tarde libre de clases y trabajo. Desde las 14 horas partiremos con actividades y mesas de diálogo. Mediante encuestas filtradas obtuvimos las temáticas a tratar. ¿Y cuándo es este evento? Este miércoles, 17 de agosto. Haz valer tu voz. Esta facultad la construimos juntos. Encuentro interno, farmacia y química 2016. Invitan, CQF, Consejería Territorial, Capítulo C y ECUC.